Hola It's Mario Mucho bello ya comadica Es que It's Mario Ah claro, It's Mario No sabía Yo It's Mario Mucho bello ya comadica Tengo un underpearl Luego tengo un underpearl Es que yo comadica pues meto Me la meto por el It's Mario Que marica Es que para el que no sepa De que estamos hablando Es que este mapa se llama It's Mario Y pues Yo le dije It's Mario Mucho bello Luego me voy pa'l centro No marica, el centro está muy lejos Yo tengo un under ¿Nos vamos pa'l centro? Eso era mi equipo Pero ojo Ojo se va desde su punto Que la Esta mierda no le alcanza La enderpearl no le alcanza Entonces Pues tiene que hacer una platoformita Como hasta la mitad Y pues ahí sí Yo me estoy asegurando Acá la plataforma Porque ya me están tirando flechas Rápido Rápido It's Mario ¿Qué es keeping? Ah, John Bust It's Mario ¿Será que me la juego? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y me dedica de centro a centro A la de Dios A la de Dios Creo que la fallé Oh Listo La tengo Perdón si grite Mucho Oh, no, no, no Se soy yo Ronald No, Ronald No It's Mario No, Mario No, no, no Mató Nos mató a los dos Bueno, luego ¿En qué mapa estamos? Eh, Pokémon Pokémon Ahora le pasamos de Mario a Pokémon, ¿no? Güey ¿Qué van tan boos, güey? Mario se caí como relento, ¿no? Es que es galeras, pues Ah Esa dislexia me lo tiene Oh, Dios, güey No, dislexia ¿Por qué puto tiene dislexia, güey? ¿Qué puto? O sea, ¿quién conoce esa palabra? Ni Jesús la conoce ¿Cómo no la conoce? Dislexia, güey Esa mierda Dislexia ¿Cómo hiciste? Es una retrasa de mierda, güey ¿Qué significa dislexia? Dislexia es como que Una persona Ajá Tiene esa enfermedad Y esa enfermedad Como que consiste en que Hazte Ajá Que le dan O sea, como que Es que no sé cómo explicarme Bueno, sí, cállese aparte Usted no sabe ya Sí, 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 bueno Pero mucho No, 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 no A ver Eh ¿Luego puedo comentar algo? ¿Qué? Que me cubra ¿Puedo comentar algo más? Coménteme Que me comenté Que comentado estoy Ágale, ágale Ágale Piro, piro Uff 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 Que se lo bajan Haga una estructura atrás A ver, déjame la marica Uff Eso, haga una estructura Y me cubra a mí también Cúrame, cura Pon más por la izquierda O sea, que Muy bien por acá Uy, marica Eso Ya, casi Ya Entonces ¿Qué pretendemos hacer en esta partida? Pues ganar No ¡Olé! Estaba intentando ver a mí Que Ah, no, el de allá No Eh Tiene pecha Uff Que va a cargar Usted, lo ¿Quiere algo? Que si quiero Sí Uff Uff Qué gran ofrenda O sea, hoy por mí Mañana por mí Ah, ¿tiene espada de hierro? Ahí se la di Se la danse, ¿no? Pues yo también tengo Uff Entonces, ¿qué hacemos, güey? Yo no sé Hice medio puente ahí Diciendo que me ha venido Termine, termine 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 Termine, o sea Todo yo, ¿no? Todo yo Todo yo Todo yo Pero vaya usted Que está más Eso Váyame los dos Bajo, bajo, bajo No hay nadie No hay ni piste Ahí habían dos cofres Yo creo que se lo cogí uno O no me acuerdo Ah, no Creo que sí cogí los dos Vea, aquí hay un puente Pero me da miedo Pasar así, güey A ver, yo paso Uy, me cague Espera, espera, espera Me cague el susto, güey No ¿Te cagaste? Por hijo de puta Me la juego Uh, las dos flechas Adentro, adentro Hago, hago Hago plataforma Uh, que me Cojo flechas, cojo flechas ¿O no? No tengo, no tengo, no tengo Yo las cojo, pringa Eh Lo tiré, lo tiré Buena, buena esa ¡Va atrás, va atrás! Tengo solo un pico Ahí habían cuatro Ahí habían cuatro Qué puta, marido Qué fue eso, marido Bueno, ¿cuál es la estrategia de hoy? De esta partida Quiste vengase a mí Bueno que Las telarañas de mierda La de embara uno Pues primero La cagamos con las telarañas Las telarañas Buena Marica No, que me la Uy, casi me caí Enderper ¿En serio? Sí Mucho piro Que piso A mí también Creo que esto está Cofrechetao No sé, muy bien Sí Ahí arriba del árbol Ahí Ay, creo que sí Ah, no Uff No nos salvamos No, no, no No es Cofrechetao Arriba del árbol Sí, o sea Hay una discoledita Ah, sí Ya, ya, ya Tú tranquilo Voy full 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 Ropa Full 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 iron Voy Yo no voy mal ¿Vamos a ir al centro o qué? Pero yo no tengo Enderperl ¿No? No, casi ¿Por qué yo que sí, güey? No, cuando Gran güey No Ayer me curame Si usted tiene algo A ver Pues trato Qué chiste es Espera a ver Espera a ver Ay, que lo tiro Marica Hágale, hágale Ya Uff, se la zan Penta la jeta ¿A dónde vamos? Tiene armadura Bueno Que le sirva Sí Vea, tengo esto Y 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 esto Ya Ojo, luego que Se nos acercó Un tipo Espérame, espérame Véalo, véalo acá ¡Ojo! Tiene el mantido de flechas El mantido de flechas Yo tengo huevos ¡Ojo! Uff Ojo, ojo, ojo Esqueras, esqueras Venga, le pongo acá Yacas, yacas Chuscraca 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 Ponganla, ponganla Uy Me clavo, me clavo Ay, no Malditos pelaraños Uy ¿Qué pasa ahí? ¿De qué? No sé, no sé A ver Por el otro lado no hay nadie A ver si ese piróxido se atreva a pasar Ay, toca recorrer Son flechas, bueno No, se me acaban las flechas ¿Usted tiene? No Mira, si estoy comiendo toda Espere, marica O sea Esperemos a que Uh ¿Lanzó el underbird? No Ah ¿No tiene huevos ni nada? Sí Ah, este Pero es que no se los voy a botar, marica Sí, sí, sí Deje que gaste huevos y todo el mal Ya, lo boté Buena, 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 buena Ojo, no, tiene Uff Se trató de salvar con el underbird Pero no pudo ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Que yo no salte Pero no se la juegue Ojo Ay, que termine Lo termine Ay, pero usted Era loca Ahí también matan Ya, ya, ya Ojo Es que me da miedo ¿Será que se me ha cogido este? No, no sé No ¿Cuántos quedan? Quedan Tres jugadores Tengo cuatro flechas Quedan tres Luego quedan tres Bien, bien Marica, esta la ganamos ¿Por qué la ganamos? O sea Toca Una Una Ah, marica Me enredé Ojo Que eso Solo se rompe con la espada Creo que toca ir ampliándonos E ir al centro Uy Se me cayó la espada Acá Ojo Ojo Atrás Atrás A Quita este de hielo Eso ¿Hunster ¿Y usted o yo? Yo Me la voy Ahí Listo Yo Yo le aviso Tengo flechas Para No, no tengo Yo le aviso Es que ni los veo En esta No No Shit Alguien hizo un puente al centro Entonces está en el centro Lo acaba de ver A ver que No nos está viendo No nos ha visto Control Ya hay como una plataformita Que nos vea Uy, ¿tiene espada de hierro? Vea Si tiene arco Por favor Que tenga flechas Vealo ahí Vealo ahí Sí tengo Sí tengo Háganle, háganle rápido No Alcanzó, alcanzó Uy, uy, puta Lo tumbaron ¿Qué pasa? ¿Me tumbaron o me tumbó? Usted Marica Ya solo quedaba uno O dos Usted es marica Bueno, expectemos al levito Usted es marica, güey, ¿cómo va a ser eso? Usted es un güey Perdón, luego No me di cuenta Y tenía el micrófono muteado Miren lo que está diciendo Miren Miren ¿Qué está diciendo? Miren Miren Espere, espere ¿Vean cómo cae lo? No, marica Uy, qué carajos Bueno chicos, like for it Si les han gustado Los videos Y luego ¿Tienes algo que decir? No Que eso fue una trampa muy fail Y bueno, hasta luego Y luego ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo?